Sin tu vida hay batallas y romper tus sueños ves Y si el mundo intentaré tu esperanza destruir Cuando sientas muy adentro someterte a lo carnal Que no desaparezca esa fe que en ti está alabar Pues es Dios quien todo lo puede alabar Dios merece adoración alabar Las cadenas que nos atan sirven para recordarnos Que se sueltan de inmediato al alabarle Si te encuentras abatido y sientes desfallecer Y si dudas aún sabiendo que eres hijo del gran rey Levante el escudo de la fe, la batalla hay que ganar Cristo ha resucitado, todo está pagado ya Alabar, pues es Dios quien todo lo puede alabar Dios merece adoración alabar Alabar, las cadenas que nos atan sirven para recordarnos Que se sueltan de inmediato al alabarle Alabar, pues es Dios quien todo lo puede alabar Alabar, Dios merece adoración alabar Las cadenas que nos atan sirven para recordarnos Que se sueltan de inmediato al alabarle Alabar, las cadenas que nos atan sirven para recordarnos Que se sueltan de inmediato al alabarle